Con esta bicicleta corrí en los cinco continentes competencias de Ironman. Es la competencia atlética más dura que hay en el mundo, que consiste en 3.800 metros nadando, 180 kilómetros de ciclismo en ruta y 42 kilómetros corriendo. Vengo a hacer una promesa por el club de mis amores, para que se quede en primera por lo menos un año más y si podemos clasificar alguna copa, muchísimo mejor. Mi promesa es ir caminando a la difunta y dejarle esta camiseta que es la cábala de todos los partidos. Le prometo a todos los hinchas estudiantes que cuando volvamos a 1.57 voy a correr siete Ironman más. Hoy necesitamos ganar y si es con un gol de un sanjuanino como el Manuel Más, mucho mejor. Correr con esta camiseta te da una energía extra que solo los que somos estudiantes lo podemos entender.